Esta calle principal en el barrio El Llano fue pavimentada por la comunidad desde hace muchos años. Sus habitantes manifiestan que el constante transporte de vehículos de carga pesada tiene deteriorada la vía, que además es acceso para muchos estudiantes de primaria. Mira, ahí viene un camión, ahí viene un camión, mírenlo, mírenlo, que no es mentira de nosotros. Y eso es pequeño, camiones grandes y se cuadran acá, cola con cola, a cargar y descargar la cebolla, el tomate, no sé qué será. Y no tenemos dónde quejarnos. Los desórdenes en las horas pico también es molestia para los habitantes. El ruido exagerado que se presenta tiene inconforme a quienes viven desde hace mucho tiempo y esperan que las autoridades puedan dar control del tránsito en este sector. Mira acá la calle, miren, toda dañada. Y esta calle la hizo la comunidad. No fue ayer tarde, hace 20 o 30 años. Había un señor, don Víctor, dígase, me olvidaba el apellido. Bueno, ellos hicieron la calle. Aquel maestro que vive acá también, el maestro Vergel. Ellos, plata de ellos, de la comunidad. Les colaboró el doctor Arrinudo Durán Quintero, que en paz descanse, con el material de río del Ministerio de las Públicas. Y esta calle la hizo la comunidad. No la hizo la alcaldía en ese momento. Y los camiones. Y aquí ve usted cerquita la capilla. Cuando salen de misa, mire, mire la moto, mire, cómo pasa la moto. Necesitamos los reductores de velocidad aquí. La comunidad espera que la Secretaría de Tránsito y Transporte tome medidas para seguir evitando la congestión que se presenta. ¿George de este estado? ... ... Gracias.